Hola, soy Ángel Berniz y el tema de hoy es ¿Qué es Ethereum? Si quieres aprender sobre la segunda criptomoneda basada en tecnología blockchain más importante después del Bitcoin, entonces este vídeo es para ti. ¡Vamos allá! Ethereum es una plataforma para construir aplicaciones descentralizadas. Se trata de una implementación de la tecnología blockchain diferente a la utilizada en Bitcoin. Una de las principales diferencias es que Ethereum es programable y Bitcoin no. Y como podemos programarlo, podemos utilizar para incorporar dentro de los bloques, en lugar de dinero, pequeños fragmentos de código, como por ejemplo Smart Contracts, contratos inteligentes. Ethereum fue desarrollado por Vitalik Buterin, este programador ruso-canadiense. Primero fue el cofundador de la revista Bitcoin y posteriormente fue el fundador o cofundador de Ethereum. Este es muy joven, como vemos, y nació en Rusia. Bueno, pues Ethereum fue lanzado por primera vez el 30 de julio de 2015 y está escrito en Go, C++, Roast y Solidity. Ethereum tiene su propia criptomoneda, el Ether o Ether, pero Ethereum es mucho más que una simple criptomoneda. Se trata de una plataforma descentralizada que ejecuta contratos inteligentes, Smart Contracts, aplicaciones que se ejecutan exactamente como han sido programadas, sin la posibilidad de que existan caídas, de que sean censuradas, de que exista fraude o interferencias por terceras partes. La página oficial de Ethereum es ethereum.org y aquí podéis encontrar toda la información relativa a esta criptomoneda. También podéis bajaros la aplicación e instalarla en vuestro portátil o en vuestro ordenador y tener vuestro propio Smart Wallet, monedero inteligente. Y bueno, aquí podéis encontrar toda la información relativa a la criptomoneda. También es importante este punto, el Ethereum Foundation, donde explica un poco quienes están detrás de este proyecto. Por supuesto, quien hemos comentado, Vitalik Buterin, y el resto del equipo de cofundadores que participan con él en este proyecto. Bueno, pues esto ha sido el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo mucho más de tecnología blockchain, tengo un curso gratuito en la página web courses10.com. Es un curso en inglés, así aprendes blockchain y también inglés. Repito, es courses10.com. Te dejo aquí abajo el enlace en la descripción del vídeo. Y te veo dentro del curso. Bueno, pues hasta el próximo día. Hasta luego. Chau.